Buenas tardes a todos. Estoy de vuelta con otra transmisión en vivo. El enfoque está en los intensos y rápidos desarrollos que ocurren en Asia Occidental, desde Gaza hasta Líbano y la posible guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Tenemos mucho que cubrir y tengo dos invitados muy especiales a quienes voy a presentar ahora mismo. Al unirte a la transmisión, asegúrate de darle al botón de Me Gusta, ya sea que estés en YouTube o Rumble, por supuesto, presiona el botón de Suscribirse, y también puedes encontrar todas las formas de apoyar este canal en la descripción del video. Pero sin más preámbulos, voy a presentar a nuestro primer invitado. De los dos invitados que tenemos hoy es Leith Marouf. Él es el fundador de Free Palestine TV. Puedes encontrar eso en la descripción del video también. Solo haz clic en el enlace justo al lado de su nombre allí abajo. Es un periodista increíble con sede en Beirut, Líbano. También tenemos un invitado que regresa hoy. Loki es un rapero prolífico, así como activista y periodista. Presenta el programa de Mint Press News, The Watchdog. Caballeros, muchas gracias por acompañarme hoy. Encantado de estar contigo, Danny. Encantado de estar con ustedes. Gracias por recibirnos, Danny. Por supuesto, por supuesto. Bueno, quiero decir, ¿por dónde empezamos? Porque en realidad ha sido una semana de desarrollos bastante masivos en todos los frentes. Israel y Estados Unidos están llevando a cabo actualmente una campaña genocida. Tenemos a Hezbollah resurgiendo, o al menos aparentemente, a los ojos de quienes están fuera de Líbano, en Occidente, resurgiendo. Un ataque masivo de drones en una base israelí el domingo y lunes. Sirenas por todo Tel Aviv, porque Hezbollah ha estado disparando misil tras misil, cohete tras cohete, hacia Tel Aviv. Dos millones de personas en refugios antiaéreos. También tenemos, por supuesto, tropas de mantenimiento de la paz de la ONU, siendo amenazadas y atacadas durante la última semana. Y por supuesto, ahora tenemos en el norte de Gaza una campaña genocida resurgente, con imágenes de palestinos siendo quemados vivos en el hospital Al-Aqsa, que albergaba a muchas personas desplazadas. Estados Unidos, a pesar de amenazar a Netanyahu con un embargo de armas, está enviando un sistema TAD y más de 100 tropas a Israel, mientras esta guerra inminente con Irán parece intensificarse, aunque Netanyahu ahora está retrocediendo en las amenazas de apuntar al petróleo y a lo nuclear. Así quizás, Lyth, podamos empezar contigo. Hablemos de estos frentes. ¿Qué está pasando? Quizás podamos comenzar con el frente del Líbano. ¿Qué está sucediendo exactamente? ¿Y qué indica esto, dado todos estos desarrollos tan rápidos? Sí, claramente las operaciones de Hezbollah han eliminado cualquier duda en la mente de cualquiera de que todavía están en control, que han podido recuperarse del ataque cibernético terrorista y de los asesinatos de Saeed Hassan Nasrallah y otros líderes militares dentro de Hezbollah. Sabes, viendo por un lado ese ataque preciso en la base secreta recién construida para la brigada Golani y que Hezbollah haya podido reunir suficiente información e inteligencia para saber cuándo los oficiales están teniendo una reunión de cena para atacarlos con ese dron que lleva dos misiles Hellfire y al mismo tiempo siendo un dron suicida que pasa todas las defensas aéreas israelíes. Y las operaciones diarias en el terreno aquí donde los israelíes no han podido avanzar mucho en la frontera con Líbano, entrando 100 metros, 200 metros y teniendo que retirarse durante 16 días ahora. Eso te muestra que claramente Hezbollah tiene el control total del campo, la batalla en el terreno y también todas sus estructuras de inteligencia militar y medios están a plena capacidad. Una última cosa que diría es que el vicesecretario general de Hezbollah, Sayyid Safiuddin, dio un discurso hoy y en él quedó claro que Hezbollah no detendrá su defensa del pueblo palestino y que esto va a ser un juego de suma cero. Habrá o la derrota de la colonia sionista o el fin de toda resistencia en general. Así que vamos por el juego largo. No va a haber ningún alto el fuego y Hezbollah está listo para poner de rodillas a la colonia sionista. El vicesecretario general de Hezbollah usó las palabras de que Israel es una bestia salvaje, enfurecida y que Hezbollah le pondrá la correa y la llevará de vuelta a su establo. Esas son las palabras que usó. Loki, por favor interviene. Creo que Israel tiene la creencia equivocada de que al decapitar organizaciones desmoralizas a los combatientes en el terreno. Pero la historia de la lucha palestina dice lo contrario. Cuando Israel asesinó a Abbas al-Muzawi a principios de los años 90 junto con su bebé y su esposa, la suposición que tenían los israelíes era que eso sería el fin de Hezbollah. ¿Qué sucedió entonces en el año 2000? Fueron derrotados. Y en 2006, con solo, según estimaciones militares de Saúl Miros, 3,000 combatientes en ese momento, Hezbollah derrotó a Israel. Había 9,000 combatientes en total, pero muchos se mantuvieron en reserva. Por supuesto estamos lidiando con una situación diferente ahora, con el avance tecnológico de Israel mucho más avanzado de lo que era en ese momento. Pero incluso cuando miras otros casos, todo el grupo de los fundadores de Hamas, por ejemplo, han sido asesinados por Israel. Y sin embargo, hoy en día Hamas todavía parece ser capaz de atacar Tel Aviv, incluso después de un año de la campaña genocida de Israel en Gaza. Miras el caso del FPLP. Kazan Kanafani fue asesinado en Beirut en la operación de Golda Meir, la ira de Dios, en la que mataron a él y a su sobrina adolescente, Lamis. Pero después de eso, el FPLP llevó a cabo el asesinato de más alto nivel de cualquier ministro israelí a lo largo de esta larga batalla con la entidad sionista, Rehavam Zevi, quien era el ministro de turismo israelí en ese momento. También tienes el caso de la yihad islámica palestina. Fati Shakaki fue, por supuesto, asesinado también. Uno de los fundadores clave y el secretario general de la PHA en ese momento. Y la PHA sigue luchando contra Israel hasta el día de hoy. Así que este intento de desmoralizar a las filas, eliminando a las figuras líderes y simbólicas dentro de los movimientos, simplemente no ha tenido éxito para Israel. Y como siempre menciono, es el caso de Esaldín al-Khazam. Si esta política fuera acertada, no tendrías actualmente combatientes usando el nombre de luchador que los británicos asesinaron en 1935. De hecho, se ha demostrado que esta lleva al efecto contrario, ya que inspira a muchos más a presentarse para luchar contra los israelíes. Y Israel no puede permitirse una guerra de desgaste en el Líbano. Por esa razón, diría que está buscando arrastrar aún más a los Estados Unidos. Intentaría fomentar la guerra civil en diferentes partes del eje de resistencia para evitar tener que estar en el terreno luchando con los combatientes en el Líbano. Por lo tanto, se ha visto este ataque en el norte del Líbano justo ayer en el que están intentando enfrentar a aquellos que han sido desplazados del sur en una posición opuesta con algunos de los del norte que pueden ser de una denominación diferente. La idea de una sociedad no sectaria, que es lo que el Líbano podría ser si no fuera por la intromisión externa, es completamente antitética a la idea del sionismo. Porque el sionismo es en sí mismo la encarnación de una idea sectaria. Que el pueblo judío no puede ser uno con otras sociedades de las que forma parte. Tienen que crear su propia entidad getizada que está en un estado permanente de agresión contra los pueblos indígenas dentro del lugar en el que se encuentra. Pero también dentro del movimiento sionista, hay un fuerte elemento expansionista con individuos que están en un estado mental completamente engañado pensando que pueden construir asentamientos en el Líbano, por ejemplo. En Mint Press, rastreamos el año pasado que muchas de las organizaciones que compiten por construir asentamientos en Gaza, por ejemplo, tienen financiamiento no solo de organizaciones benéficas de Estados Unidos que están exentas de impuestos, sino incluso de instituciones gubernamentales de Estados Unidos y cuerpos administrativos locales en los Estados Unidos. Entonces, este es un colonialismo de asentamiento en bruto que no se ha visto en el resto del sur global desde el proceso de descolonización. No se ha visto este nivel de colonialismo de asentamiento europeo, crudo y desnudo, que Israel está intentando imponer en la región en su conjunto. Israel tiene objetivos maximalistas fantásticos que son simplemente inalcanzables. Quiere reconfigurar todo el sistema político del Líbano. Quiere tomar el control del sistema educativo y tener currículos que inculquen a la población con la idea de normalización. Esto es realmente un intento de normalización a punta de pistola, a punta de F-16, F-15 y F-35. Israel fracasará cuanto más tiempo continúe esto. Sí, sí, de hecho. Y Leith, quiero volver a traerte aquí porque mientras Loki hablaba de estos objetivos maximalistas, me hizo pensar en esta reciente, absolutamente es casi absurdo, esta idea, esta confrontación de la UNIFIL, Israel literalmente disparando, teniendo tanques Merkava, disparando contra tropas de mantenimiento de la paz de la ONU. Ahora, los cascos azules de la ONU en realidad tienen la capacidad de responder si es necesario. Si pudieran, parece que podría haber algo que los detiene. Me pregunto si eso es Washington. Pero Leith, quería tu opinión sobre esto y también sobre la importancia de este ataque con drones que Hezbollah acaba de llevar a cabo. Porque en cuanto a los puntos que Loki estaba haciendo, sabes, hubo tal alarde después de eso en las redes sociales. Explotó. Hubo rumores de que el jefe de Estado Mayor de las FDI había sido asesinado. Parece que no lo fue. Pero creo que fue un gran golpe a la confianza que Israel ha estado tratando de sembrar con estos objetivos maximalistas que ha tenido a lo largo de estos ataques terroristas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? Verás, el 7 de octubre derrumbó y demolió el ideal supremacista judío dentro del sionismo. El sionismo estaba diciendo al mundo y a sus seguidores que son el pueblo elegido, los mejores científicos, la mejor inteligencia, el mejor ejército. Todo es lo mejor, 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 mejor. Y llegó el 7 de octubre y destruyó esta base de la identidad del sionismo. Desde ese día, la existencia en el liano también demueleó esta superioridad dentro del grupo Coñanos y Grupo Acquis en Occidente que creen en el sionismo. Y así, el ataque cibernético terrorista y esos asesinatos, junto con el lanzamiento de 85 bombas de una a cinco toneladas en el centro de Beirut, fueron intentos de reafirmar la supremacía no solo en las mentes de los pueblos indígenas nativos de la región, sino también en las mentes de los propios colonos, los propios colonizadores y todos los patrocinadores occidentales de esta colonia. Se suponía que debía reafirmar eso. Y lo que hemos visto en las últimas dos semanas y media casi es la incapacidad de los sionistas para lograr cualquier ganancia militar en el Líbano. El hecho de que Hezbollah esté luchando dentro de las aldeas de la línea del frente que han caído militarmente, que están en valles, de los cuales en una estrategia militar regular te retirarías, permitiendo que tu enemigo los tome y luego bombardearlos desde el aire con misiles y cohetes. Pero Hezbollah se niega a permitir que estos territorios caídos militarmente sean capturados por los sionistas. Y está luchando por cada centímetro. ¿Por qué? Porque no quieren que los sionistas tengan la capacidad de izar una bandera sobre una aldea libanesa y reafirmar la supremacía. Y ahora estamos viendo los frutos de la capacidad de Hezbollah para mantenerse donde está y continuar esta lucha. Aquellos que estaban dentro del apoyo del campo antiimperialista, que estaban desmoralizados después del asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah y su martirio, ahora están siendo revitalizados. También estamos viendo la desmoralización ocurriendo nuevamente dentro del público sionista. Y el logro, ves, como la mayoría de la gente no entendió el punto del último video de Hudud o Hoppo que salió justo antes del ataque a la base de Golani. La gente decía, oh, bueno, es otro video que solo amenaza a Israel. Bueno, realmente no era un video sobre amenazar a Israel. Es un video que mostraba que Hezbollah tiene plena capacidad para infiltrarse en la colonia sionista, para recopilar información e inteligencia. Y además, incluso su brazo de propaganda sigue en plena salud. Y aquí vamos. Cumplieron con el ataque con drones. Y este fue un ataque especial con drones porque era un drone que tenía dos misiles Hellfire y también era un drone suicida. Así que este es un tipo de guerra con drones que ni siquiera hemos visto en ninguna otra zona militar. Así que muestra que Hezbollah tiene el control, puede recopilar información, encontrar un objetivo y atacarlo, y que los israelíes no pueden detener ninguno de estos ataques. Creo que debido a que Hezbollah ha estado bombardeando Tel Aviv a diario, Israel detuvo el bombardeo de Beirut durante los últimos cinco días. Originalmente, los sionistas estaban atacando el suburbio sur de Beirut, el Deyeh, y Hezbollah estaba tratando de afirmar una nueva fórmula, Dieh por Haifa. Pero los israelíes, en lugar de aceptar esta fórmula, decidieron atacar el propio Beirut a menos de un kilómetro del parlamento. Atacaron dentro de Beirut. Y fue entonces cuando Hezbollah dijo, está bien, ahora vamos a atacar Tel Aviv. Parece que los israelíes se retiraron y ahora han aceptado las limitaciones que Hezbollah ha impuesto a través de su poder de fuego. Hezbollah ha forzado a través de su poder de fuego. Sí. Luis, ¿algún comentario adicional? Bueno, mencionaste el aparente enfrentamiento con los pacificadores irlandeses. Israel tiene un historial de atacar sitios de la ONU. Incluso en Gaza, para enero de este año, los israelíes registraron casi 70 ataques a sitios de la ONU en Gaza. Netanyahu ha descrito a la ONU como una casa de oscuridad. Y hay que recordar que hay claras implicaciones raciales en lo que está diciendo. Al comienzo de la campaña genocida en Gaza, Netanyahu se refirió a los palestinos como hijos de la oscuridad y a los israelíes como hijos de la luz. Por supuesto, sabemos que cuando miras a los estados miembros de la ONU, estás viendo que la gran mayoría de ellos provienen de la descolonización, la gran mayoría de ellos del sur global. Y en Israel, y específicamente Netanyahu, es alguien cuyo padre estaba muy cercano a Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky. A quien Netanyahu esencialmente ve como una figura inspiradora. Jabotinsky fue alguien directamente inspirado por Mussolini y el fascismo europeo. Y por supuesto, hay que recordar que hay más calles, cines, hospitales, carreteras y parques nombrados en honor a Vladimir Jabotinsky que a cualquier otra figura sionista en la historia del movimiento. Así que, por supuesto, existe este antagonismo entre Israel y el resto del mundo que solo está aumentando día a día. Muchas personas en el mundo entienden lo que ha sucedido en Gaza como lo mejor de la humanidad, siendo asesinado por lo peor de la humanidad, mientras es observado por el resto de la humanidad. y es digno de destacar que aquellos que tienen menos han dado más y aquellos que tienen más han dado menos cuando se trata de la historia de Gaza. Es precisamente la negativa del Líbano a soltar la mano de Gaza y permitir que se hunda. Es precisamente la terquedad del Líbano de manera positiva para asegurarse de que la campaña israelí sobre Gaza se aligere y debilite al atraerla al frente norte con Líbano. Eso en sí mismo quedará en los anales de la historia como una definición suprema de altruismo, la definición de lo que llaman en árabe Nahua, Shahama. Estas son las cualidades que se han requerido para que individuos, entidades, organizaciones y estados realmente apoyen a Gaza en este momento, porque ha sido un hecho conocido que habría consecuencias negativas por hacerlo. En Líbano, mucho antes del ataque terrorista de la OLP, entregó a más de 500 de sus individuos más jóvenes, mejores y más brillantes para intentar ayudar a Palestina y esas personas fueron sacrificadas por el bien colectivo mayor en el entendimiento de aquellos en la región. Así que realmente, estamos en una nueva fase de lo que es una guerra épica. Si Israel realmente quiere lograr estos objetivos poco realistas, esta guerra continuará por más de una década y verás a personas atraídas hacia Líbano desde todas partes. Por supuesto, estaría interesado en la perspectiva de Leith sobre lo que él considera como el lapso de tiempo probable que estamos considerando con esto. Pero probablemente, lo más probable es que Israel no logre cumplir sus objetivos, como ha fallado en Gaza, y será más probable que se retire de Líbano más pronto. Pero mi opinión ha sido más probable que se retire de Leith sobre eso. Oh, mira, ya sabes, siempre hay altibajos en cómo podemos analizar dependiendo del evento del día. Pero honestamente, en mi opinión, creo que esta guerra no va a durar más de un año a partir de ahora. Y no habrá Israel dentro de un año. No lo digo a la ligera ni alardeando ni soñando. Sabemos desde el terreno, en primer lugar, que el ejército israelí en Gaza está derrotado. No ha podido mantener ninguna posición. Tiene que seguir entrando y saliendo. Y aquí, en el sur del Líbano, ya ha sido derrotado. Sabemos que las defensas aéreas israelíes son derrotadas por los misiles de Hezbollah, Yemen, Irak e Irán y sus drones. Sabemos que los israelíes se están quedando sin misiles de defensa aérea. Esa es parte de la razón por la que los estadounidenses están trayendo un segundo lote de sistemas de defensa aérea TAAD. Para ser claros, los estadounidenses ya habían colocado misiles TAAD alrededor de la base aérea israelí en el sur de Palestina, la base aérea más importante. Y colocaron sistemas de defensa de misiles TAAD dentro de zonas ocupadas de Siria alrededor de los campos petroleros de Conoco. Esto fue hace seis meses. Así que los sistemas TAAD fallaron durante los dos ataques iraníes. Y si vemos el video del 1 de octubre de Irán, de los más de 40 misiles impactando esa base aérea, se puede deducir del video que el sistema TAAD estaba siendo destruido ante nuestros ojos, los sistemas de radar y las baterías. La única razón por la que los estadounidenses están llevando otro sistema TAAD a la colonia sionista en este momento es porque los israelíes se están quedando sin misiles Arrow y David Sling. Pueden producir solo unos pocos cientos de ellos al año y se les han acabado. Y es solo para aparentar porque nuevamente los sistemas TAAD no pudieron detener la andanada de misiles de Irán. Ahora, una vez que entendemos que el ejército israelí en el terreno está derrotado, sus capacidades, las defensas aéreas están derrotadas, lo único que queda es su fuerza aérea. Y como vimos, los estadounidenses enviaron unos 20 nuevos F-35 con sus pilotos porque los israelíes no tienen suficientes pilotos para volar esos F-35. Eso significa que Estados Unidos ya se está involucrando cada vez más directamente y abiertamente en esta guerra. Entonces, en la situación de que los sionistas ataquen a Irán ahora e Irán se retalié junto con todo el eje de resistencia, Estados Unidos se verá involucrado directamente. Estamos hablando de esta ventana en las próximas dos a dos semanas y media antes de las elecciones estadounidenses, donde podríamos encontrarnos en una guerra regional. Netanyahu no va a esperar a las elecciones estadounidenses. Quiere garantizar que sin importar quién sea elegido, ya estarán involucrados en una guerra de la que no podrán salir. Ahora, ponlo en esta perspectiva. Si Estados Unidos está involucrado en esta guerra y no se usan armas nucleares, no creo que se usen armas nucleares, entonces significa que ya está predicho. Los estadounidenses no pueden soportar bajas pesadas. Dijimos eso sobre Israel antes del 7 de octubre del año pasado. Tal vez ahora parezca que los israelíes pueden soportar bajas pesadas, pero los estadounidenses no creo que el público esté acostumbrado a soportar bajas pesadas desde Vietnam. Así que una guerra terminará dentro de un año. Podría terminar con el colapso de la colonia sionista o la retirada de los estadounidenses de la región y no habrá Israel. Y también, la otra opción es que no habrá Israel, pero no habrá humanidad y todos nosotros bajo un holocausto nuclear desapareceremos. Pero seguro, dentro del próximo año, no habrá Israel o todos nosotros no estamos con él o no existe en este planeta. Eso es lo que pienso. Sí, quiero decir, parece que lo que estamos viendo es ciertamente la lucha, la guerra de resistencia, así como esta campaña genocida por parte de Israel, llegando a un punto crítico en este momento. Y, Loki, quería incluirte porque parece que Netanyahu ha retrocedido en sus amenazas de atacar sitios nucleares y petroleros iraníes. Estados Unidos afirma que están aliviados. También afirman que están amenazando con un embargo de armas a Israel, por lo que está haciendo ahora en Gaza, donde políticos estadounidenses, aparentemente, han estado dormidos durante un año, presenciando las horribles imágenes de palestinos siendo quemados vivos en el hospital Al-Aqsa. Tengo curiosidad por saber qué opinas de esta realidad actual que enfrentan Israel y Estados Unidos. Porque, por un lado, tienes a Estados Unidos amenazando con un llamado embargo de armas. Y, por otro lado, los tienes literalmente armando a Israel, no sólo para, ya sabes, asesinar en masa a palestinos, sino también para prepararse para la guerra regional de la que hablaba Leith. Bueno, puedo afirmar categóricamente que Estados Unidos nunca operará un embargo de armas contra Israel bajo ninguna circunstancia. Si rastreas las declaraciones públicas de Estados Unidos desde el comienzo de la campaña genocida en Gaza, todo se ha reducido a relaciones públicas y gestión de percepciones. Estas son tácticas para ganar tiempo por parte de Estados Unidos, que tiene un historial bien establecido en operaciones psicológicas en términos de manipular las percepciones del público. Y nuevamente, esto es lo que muchas de las generaciones más jóvenes llamarían gaslighting. Están intentando representar una realidad diferente a la que está en el terreno. Como Leith acaba de señalar, Estados Unidos está literalmente enviando a sus propios pilotos junto con los F-35 para ayudar a Israel en los ataques. The Intercept reveló aproximadamente seis meses después de la campaña en Gaza que había oficiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en las salas de operaciones con los israelíes ayudándolos con la selección de objetivos. Así que esto es sin duda una guerra de Estados Unidos en la región. Creo que la pregunta interesante es cómo eso puede o no verse afectado por quien gane las elecciones presidenciales. Quiero decir, cuando miras a alguien como Donald Trump, este es un individuo que John Sowers, el exjefe de la Agencia de Inteligencia Exterior Británica, Emmy Seiss, dijo que era fácilmente el presidente de Estados Unidos y los más manipulados que Israel ha tenido. Reconoció la anexión ilegal de Israel de los altos del Golan Sirius, algo que ningún otro país ha hecho. Las propuestas de Trump para una solución a Palestina estaban en gran parte escritas. Ahora, no está equivocado. Sabes, en el caso de Joe Biden sabemos que su guión sobre Israel está siendo escrito por cabilderos israelíes como Haim Saban y ahora Biden ha perdido esencialmente el control absoluto de sus facultades mentales. Probablemente esté dirigido por el ejército de Estados Unidos en términos de sus decisiones. Pero esencialmente, tienes al ejército de Estados Unidos, el ejército británico y los israelíes trabajando como una sola mano en la región. Cuando se trata de las declaraciones de las figuras políticas, éstas se refieren en gran medida a las relaciones públicas y a afectar las percepciones de las personas sobre lo que está sucediendo. Trump ha hecho declaraciones interesantes en cuanto al lado de las relaciones públicas de lo que está haciendo Israel. Dijo, odio que saquen cintas todo el tiempo. Cada noche están publicando grabaciones de un edificio derrumbándose. No deberían estar publicando grabaciones así. Lo están haciendo y por eso están perdiendo la guerra de relaciones públicas. Israel está perdiendo absolutamente la guerra de relaciones públicas. Pero un aspecto interesante de la historia de Trump es por supuesto la financiación que ha recibido de Miriam Adelson. Ahora Adelson es la esposa del fallecido Sheldon Adelson, quien fue históricamente uno de los mayores, si no el mayor, financiadores de los asentamientos israelíes. También jugó un papel bastante interesante en el caso de Julian Assange, en el que Adelson pudo aprovechar la empresa de seguridad española que estaba a cargo de la seguridad en la embajada ecuatoriana en Londres y ponerla al servicio de la CIA. Así que claramente, Adelson es tanto un activo de inteligencia israelí como estadounidense. Pero después de que él murió, su esposa tomó el control de los muchos miles de millones que tenía y los ha utilizado para apoyar a Trump con una nueva inyección de cientos de millones de dólares para su campaña política. Se piensa que Trump irá aún más lejos. Una de las condiciones que aparentemente ha establecido con Trump es que él reconocería la soberanía israelí sobre Cisjordania inmediatamente si llegara a ser presidente. Trump también ha declarado que buscaría atacar muchos sitios diferentes en Irán, incluidas áreas civiles, lo que implica que querría atacar sitios nucleares. Es poco probable que Trump gane en este momento, diría yo, pero no es imposible. Creo que el estado profundo de Estados Unidos ha recuperado el control de la narrativa, pero sí creo que será reñido en cuanto a quién ganará. De cualquier manera, es probable que haya una escalada. No tomo nada de lo que dicen ni los Estados Unidos ni Netanyahu ni los israelíes al pie de la letra, incluso si por ahora dicen que están retirándose de la idea de atacar instalaciones petroleras o nucleares iraníes. Un día lo harán y entonces la pelota ciertamente estará en la cancha del eje de resistencia y específicamente de la República Islámica de Irán. Cualquier cosa que digan los israelíes o los estadounidenses, yo creería lo contrario. Así que cuando dicen que no quieren atacar, yo diría, oh mierda, lo siento por eso. Oh vaya, van a estar atacándolo. Eso es realmente lo que pienso. Sí. Bueno, es interesante lo que ambos están diciendo. Quiero decir, Laith y yo, Loki, antes de comenzar el programa, estábamos hablando de este tipo de sentimiento, ya sabes. Cuando veo cosas, estoy en los Estados Unidos, cuando veo lo que está pasando en Líbano, cuando veo lo que está pasando en Gaza y Palestina, cuando veo esta marcha hacia una guerra mundial por parte de los Estados Unidos en particular, e Israel, por supuesto. Sabes, fui criado por un militar y me enojo y pienso, oh, empiezo a tener estos pensamientos. Ya sabes, el fenómeno de la teoría de la catarsis sobre la violencia, como esto va a suceder. Va a suceder. Y como dijiste, la pelota estaría en el campo de la resistencia si Israel decidiera ser lo impensable. Creo que tienes toda la razón, Loki y Leith, en que no podemos creer nada de lo que dicen. Y también sabemos que el resultado de esto es la guerra contra Irán. Así que tengo curiosidad, Leith, dado esto, hemos visto a Israel ahora reenfocar su atención en Gaza. Por supuesto, ha estado cometiendo atrocidades allí y genocidio durante este último año. Pero incluso solo en el frente militar ahora está diciendo que tiene que volver al norte de Gaza. Tiene que eliminar la resistencia. Tiene que continuar las operaciones e intensificarlas. ¿Qué dice esto, sin embargo, sobre Israel? Porque quiero decir, se suponía que esto ya había terminado. De hecho, hubo conversaciones durante todo el asesinato de Nasrallah, los ataques con busca personas. Bueno, ya sabes, en realidad la verdadera guerra es contra Hezbollah y mira cuánto estamos ganando. Pero parece que están cada vez más empantanados en Palestina e intentando esta campaña de, bueno, si puedes asesinar a los civiles, si puedes deshacerte de todos ellos, tantos como puedas, entonces, eventualmente, la resistencia morirá. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Sí, quiero decir, mira, están descargando su frustración en la población desarmada del norte de Gaza. Su plan de limpiar étnicamente el norte de Gaza y tomar el control ya ha fracasado. Lo han intentado múltiples veces, pero ahora la población dentro del norte de Gaza se niega a irse. La otra cosa es que las capacidades de la resistencia en Gaza siguen intactas. Cada día puedes ver en Free Palestine TV donde traducimos todos los videos operativos desde el terreno. Y ya sabes, siempre, todos los días tenemos que producir y traducir de 7 a 12 videos. En cada uno de esos videos ves ataques a tanques, vehículos blindados, centros de mando y control, trampas explosivas y batallas a muy corta distancia. Así que está claro que los israelíes no pueden mantener el terreno y que la resistencia palestina tiene la capacidad de llegar a cada parte de Gaza todavía y tiene suficientes armas y municiones para continuar esta lucha. La última declaración que le escuchamos de este postparto de Hamas, Foris, que me inicia de más en otros dos años. esta es la cantidad de municiones que tiene y cuántas más personas se han ofrecido voluntariamente para ser miembros de Hamas. De hecho, han ganado más militantes desde el comienzo de la guerra de los que tenían antes. Eso se debe a que cada persona en Gaza tiene un miembro de la familia o tal vez toda la familia que ha sido asesinada y todos quieren luchar contra los israelíes. Esto también está sucediendo aquí en el Líbano. Los asesinatos de Sayyid Hassan Nasrallah y el ataque intencionado a personal médico, instalaciones médicas, iglesias e infraestructura civil que se supone que asusta a la gente y los aleja de Hezbollah, en realidad los está acercando cada vez más a Hezbollah. Ahora hay, estamos escuchando declaraciones incluso de la Iglesia maronita que ahora está capturada por el Vaticano y ha tenido a su arzobispo nombrado por Occidente haciendo declaraciones sobre el patriotismo y el fin de la agresión en el país. Incluso llamaron mártir a Sayyid Hassan Nasrallah. Así que todo eso es el plan de los colonizadores, los imperialistas, que en realidad en el fondo es el intento de quebrar la voluntad del pueblo y hacer que el pueblo se arrodille y se postre y diga que el sionismo manda y que hay algo como un pueblo elegido y que no somos nosotros y que nuestra religión y nuestro Dios no son verdaderos y solo, ya sabes, esas cosas en realidad están resultando contraproducentes. Y sabes, tenemos que entender esos videos de los que Trump se estaba quejando. Esos videos son liberados intencionalmente por los israelíes, incluyendo el video de la violación en grupo de prisioneros palestinos. La gente piensa que simplemente se filtró. No, no, fue liberado a propósito. El propósito de esto es hacer que los palestinos y los árabes en general se sientan tan desmoralizados. Nos están diciendo, te violaremos frente a la cámara, te violaremos en grupo y nadie puede detenernos. Quemaremos a tus hijos en vivo frente a la cámara, tendremos un holocausto transmitido y nadie puede detenernos. Todo eso es intencional. Esas destrucciones de hogares, claramente, o asesinatos de civiles que están caminando filmados desde helicópteros y drones, esos videos se publican a propósito. Nuevamente, porque la intención es, por un lado, hacer que los sionistas sientan que son Dios, no solo el pueblo elegido, que pueden hacer lo que quieran, eso es para su propio núcleo, y para los palestinos, los árabes en general, y los musulmanes en general, hacernos perder la fe y rendirnos. Pero como sabemos por la historia de esta región, ha habido muchos imperios que vinieron aquí y reclamaron la misma reivindicación que los sionistas han reclamado. Recuerden, hace mil años, hace un milenio, los reyes y reinas europeos liderados por el Papa dijeron que estos reyes y reinas europeos son los descendientes de los discípulos de Jesús, y ellos son el pueblo elegido, y tienen derecho a Palestina. Y tienen que limpiarlo de los invasores musulmanes para traer de vuelta al Mesías, para traer el Armagedón. Esas fueron las palabras del Papa. Y lo que escuchamos hoy es a los sionistas diciendo que son el pueblo elegido, estas personas europeas, descendientes de conversos al judaísmo, afirmando que tienen sangre pura, que tienen la voluntad de Dios en sus manos, y que limpiarán esta tierra de los palestinos, árabes y musulmanes invasores, y traerán el Armagedón. Y lo que sucedió hace mil años terminó con la derrota de todas las hordas de Europa. No solo la basura de Europa que son los sionistas. No, no. Todas las hordas de Europa estuvieron aquí, canibalizando gente. De hecho, estaban canibalizando a palestinos, libaneses y sirios, los cruzados. No solo quemándolos en televisión en vivo, estaban canibalizando a nuestros niños, haciendo barbacoas enteras de ellos. Todo está registrado en los archivos de la iglesia, la iglesia católica. ¿Y qué pasó al final? Al final, se les dio una elección a estos cruzados, como se la estamos dando ahora a los Jew Saders. Eso es lo que son los sionistas. Solo tienes tres opciones. Puedes aceptar la igualdad, quedarte en tu casa o en tu templo, y nadie te tocará si aceptas la igualdad y no llevas armas. Puedes empacar y robar todo lo que puedas llevar contigo y marcharte, y nadie te detendrá. Y la tercera opción es morir en el campo de batalla. Eso fue lo que Salah ad-Din ofreció a los cruzados como opciones. Y esto es lo que nosotros, como palestinos, como libaneses, como árabes, como musulmanes, estamos ofreciendo como opciones a los cruzados y sus amos en Washington, D.C. Y el fin de la colonia cruzada va a ser el mismo que el de la colonia cruzada hace mil años. Sí, sí, Loki. ¿Hay algo que quieras añadir? Bueno, Danny, mencionaste el aumento de la guerra con Irán y realmente lo que has visto desde el golpe contra Mossadegh en los años 50, liderado por la CIA y el EMI-6 en ese momento para traer al Shah, esto fue, entre comillas, la Revolución Blanca, para asegurarse de que Irán no pudiera nacionalizar lo que entonces se llamaba la compañía petrolera anglo-iraní que más tarde se convirtió en BP. Hemos visto que todo el desarrollo de las bases militares de Estados Unidos en la región se ha basado en prepararse para una confrontación final con Irán porque en ese momento, en 1979 cuando tuvo lugar la Revolución Iraní y ocurrió la invasión soviética de Afganistán, Estados Unidos no tenía tropas permanente en la región. Los Estados Unidos no tenían tropas permanentes en la región y así, según aquellos en la élite militar de Estados Unidos, vieron que no podían responder de la manera que les hubiera gustado. Por ejemplo, cuando no lograron rescatar a los rehenes estadounidenses de la Embajada de Estados Unidos, realmente se enfatizó esta limitación. En ese momento, la única base naval permanente de Estados Unidos cerca de la región era Diego García, que estaba en medio del Océano Índico. Lo que se ha visto desde entonces, por ejemplo, la invasión de Irak a Kuwait, que le llevó la Guerra del Golfer, es que Estados Unidos pudo ocupar bases en tu región. Pero la rapidez con la que eso ocurrió implicaba que habría años de planificación, de la presión y movilización. Por supuesto, durante el periodo de Nixon, tenías lo que llamaban la doctrina Nixon, que consistía en fortalecer a Irán bajo el Shah e Israel como pilares contra el nacionalismo árabe. Y no habría necesidad de estas enormes bases estadounidenses que tienes hoy. Pero luego tuviste la doctrina Carter, la doctrina de Jimmy Carter, y desarrollaron lo que fue la Estrategia de las Montañas Sagros, que sería, como lo imaginaba el ejército estadounidense, un método para invadir Irán y tomar estos pasos montañosos vitales. Durante ese tiempo, Oman y Kenia dieron a los Estados Unidos acceso a bases a cambio de ayuda militar, pero no hubo mucho progreso en la región. Y luego tuviste la elección de Ronald Reagan en 1981 y los Estados Unidos construyeron lo que llamaron consenso estratégico. Esto era algo que querían construir en toda la región, que Irán era un enemigo que necesitaba ser enfrentado. Y así tenías esta constante inflación de amenazas y alarmismo dirigido particularmente a los gobiernos del Golfo de que necesitaban una presencia estadounidense para enfrentarse a Irán. Y ya sabes, a menudo se olvida que la Corte Internacional de Justicia en 2003 dictaminó que las acciones de los Estados Unidos contra las plataformas petroleras iraníes en el 87, lo que llamaron Operación Nimble Archer y en el 88, Operación Praying Mantis, no podían justificarse como medidas necesarias para proteger los intereses de seguridad esenciales de los Estados Unidos. Estas operaciones que llevó a cabo Estados Unidos involucraron bases navales estadounidenses en Omán, Bahrein, Arabia Saudita y Diego García. Y ahora esta situación en Palestina y Líbano sin duda está siendo utilizada para intensificar una confrontación directa con Irán. Pero aunque podemos decir que el enfoque de Irán ha sido atacar estrictamente sitios militares, si supongamos Irán atacara plataformas energéticas, infraestructura o las fuentes de electricidad de Israel, encontrarías a una entidad esencialmente del tamaño de Gailes y Nueva Jersey en una posición muy muy difícil, literalmente de la noche a la mañana. Y eso es algo que ciertamente está dentro de la capacidad de Irán. Por supuesto, si los israelíes y los estadounidenses consideran adecuado atacar las instalaciones petroleras de Irán, entonces los yemeníes y los iraquíes han dicho que las instalaciones petroleras en el Golfo se convertirán en un objetivo fácil y también pueden ser atacadas. Eso llevará a enormes repercusiones para la economía global y se ejercerá mucha más presión por la situación económica sobre los Estados Unidos para controlar a su perro rabioso, Israel. Como se ha dejado claro, Israel sobresale en los métodos menos éticos de guerra. Lo que realmente has visto es que aquellos que luchan contra Israel principalmente por el propósito principal han atacado sitios militares. Lo que has visto con Israel es que la gran mayoría de los ataques que ha llevado a cabo han sido en sitios civiles. Y así, realmente, ves esta cuestión de una brújula, una brújula moral en el enfoque de esta guerra como una clara como una clara indicación de que el eje de Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, con la participación de Alemania y Canadá, está realmente más allá de toda medida de decencia y decencia humana. Así que cuanto más Israel continúe con esto y más intente imponerse de esta manera, hemos entrado en la fase de Israel imperial. Esta es la fase en la que Israel está intentando gobernar directamente con supremacía aérea en la región. Cuanto más intente hacer esto, más desnudo se volverá el emperador, más despojado de pretensiones se volverá, más hueco resonará el PR en todo el mundo. Y la gran mayoría de la humanidad son sujetos postcoloniales que se ven a sí mismos como emergiendo de un proceso de descolonización. No se ven reflejados en esta entidad colonial europea de colonos. No, esos son puntos increíbles, Loki. Y quería devolvérselo a ti, Leith, porque tengo curiosidad por lo que ha estado diciendo Loki. Y me hizo pensar en todas las formas en que Israel ha intentado, a través de sus masacres y genocidio, promover esta imagen de poder interminable, ¿verdad? Es capaz de controlar tanto la narrativa como la situación en la región a través de esta campaña muy cruel. Increíblemente cruel y absolutamente atroz que debería hacernos enojar a todos. Pero creo que por un lado se supone que debe enviar un mensaje a la resistencia de que no pueden ganar. Pero por otro lado envía un mensaje a las personas de afuera, especialmente en Occidente. Ha habido mucha ira hacia Israel y el apoyo de Estados Unidos a Israel, el apoyo occidental a Israel. pero al mismo tiempo también hay mucha consternación sobre, bueno, ¿puede Israel realmente ser? ¿Puede ser de Rotterdam? Por otro lado, hemos visto que esta resistencia sigue aumentando y también se vuelve más poderosa. Hezbollah, a pesar de todos estos golpes, es más poderoso, creo. y ellos dicen que lo son. Dicen que están llevando a cabo operaciones récord contra Israel. La resistencia palestina no ha sido derrotada. Yemen ha podido atacar a Israel. La resistencia iraquí y Siria ha podido hacer lo mismo. Y por supuesto, tienes a Irán en esta conversación sobre una operación de guerra. True Promise 1 y 2 han enviado un gran mensaje. Así que tengo curiosidad por el ambiente, Leith, donde estás en el Líbano. No sé si has tenido la oportunidad de viajar durante este tiempo, pero tengo curiosidad por cómo esto ha afectado a la región, la evaluación de la situación por parte de la gente y cuánto se ajusta eso a la realidad de la que hemos estado hablando aquí. Sí, bueno, desde el intento de asesinato de Zahid Hassan Nasrallah al principio, la gente estaba en una situación triste y sombría, sabes, y se podía sentir en las calles. Pero ahora ha ido más allá de eso, especialmente con las acciones gloriosas de Hezbollah. Sus operaciones en los últimos 16 días han revitalizado el orgullo y la esperanza, no solo en el Líbano, sino creo en toda la región. Y quiero decir, más allá de esos detalles de lo que está sucediendo en el terreno que nos muestran que el ejército israelí ya está derrotado, está el tema de que las guerras se libran en geografías y se libran con poblaciones. Y por eso siempre necesitas evaluar a las dos partes, las partes en conflicto, en esos términos amplios, primero. Y así, Israel es un estado pequeño y diminuto que está solo en el mar. Y alrededor de él hay 600 millones de árabes con niños, una enorme continuidad territorial y detrás de ellos 2 mil millones de musulmanes que lo continúan. Sabes, la geografía y la demografía nos dicen que ya está predicho el fin de la colonia sionista, que no puede durar más que los estados cruzados y definitivamente no puede durar más, especialmente con la aceleración del tiempo y la tecnología, como las cosas son exponenciales en estos días. Así que las guerras son más cortas. Una guerra de descolonización hoy va a ser mucho más corta que una guerra de descolonización en los años 60 y 70. Obviamente, eso no significa que el número de muertos vaya a ser menor porque las bombas y las armas son más mortales ahora que antes. Lo último que diría aquí es que lo que garantiza que Estados Unidos va a entrar en esta guerra son los intereses del propio Estados Unidos. Recuerden, la colonia sionista es solo un instrumento del orden imperial y Occidente en sí ve que se acerca el fin de la colonia sionista. Lo más probable es que quieran usar la colonia sionista para golpear a tantas personas como sea posible antes de que desaparezca. Y mirando la situación global donde el hegemón, Estados Unidos, se ve cayendo de ser el único hegemón y que tiene tres competidores, China económicamente, Rusia económica y militarmente y la región del Golfo aquí teniendo la gran mayoría del petróleo. Para que Estados Unidos pudiera resurgir económicamente, necesitaba al menos sacar del mercado a dos de sus competidores en petróleo y gas, es decir, el Golfo y o Rusia para aumentar los precios del petróleo. Y por eso comenzaron la guerra en Ucrania. Pero China, Rusia, India y OPEP Plus destruyeron ese plan al negarse a subir los precios del petróleo y el gas y al dirigir todo el petróleo y gas de Rusia a China e India, siendo esto introducido de contrabando en el mercado y manteniendo el precio bajo. Y así vemos que Estados Unidos ahora está en una posición en la que realmente podría querer que Israel ataque las instalaciones de gas y petróleo de Irán. ¿Podría realmente querer que Irán destruya los campos de petróleo y gas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait para, por un lado, aumentar el precio del petróleo y el gas y hacer reviver la economía estadounidense? Y por otro lado, hacer colapsar la economía china porque los precios del gas y el petróleo serán demasiado altos para poder mantenerse en competencia con Estados Unidos. Y finalmente, porque una guerra regional significa el corte de todas las rutas comerciales de este a oeste. Eso significa que toda África, América Latina y Europa se convertirán en rehenes de los productos estadounidenses porque los productos chinos no llegarían a ellos. Así que Estados Unidos es un imperio malvado. Así que tenemos que pensar en eso, en ese sentido, cuando queremos analizar, iremos a la guerra aquí con Irán, ¿realmente querrá Estados Unidos que sus instalaciones petroleras sean atacadas? En mi opinión, querrían que eso sucediera. Quiero incluirte aquí también con respecto al Reino Unido porque has estado hablando mucho sobre el papel insidioso del Reino Unido en todo esto. Cuando pienso en todo lo que hemos hablado aquí sobre la solidaridad y la resistencia y lo que Líbano ha sacrificado, lo que Yemen ha sacrificado, cuando miramos todos estos frentes en solidaridad con Gaza y Palestina, también está la realidad de que Estados Unidos y el Reino Unido y Occidente, por supuesto. Israel, siendo un satélite de este orden imperial, todos tienen intereses no solo en este genocidio en Gaza y Palestina, sino en todos estos frentes, ¿verdad? Líbano, Yemen, Israel, Irak, Siria, Irán. Quiero decir, cuando miramos la totalidad del panorama, Loki, quizás podrías hablar no solo del papel del Reino Unido en esto, sino también de lo que decía Leith, que tenemos que ver esto como parte de una estrategia imperial o quizás una falta de estrategia, pero que refleja con estos intereses. Entonces, Gran Bretaña e Israel tienen una interesante relación de subcontratación mutua, lo que significa que Israel subcontrata ciertos servicios al Estado de Seguridad británico y Gran Bretaña subcontrata algunos a los israelíes. Por ejemplo, Israel depende de Gran Bretaña para entrenar a la autoridad palestina compradora y eso lo llevan a cabo empresas privadas que son esencialmente extensiones del Ministerio de Defensa británico y están formadas por exagentes de inteligencia británicos. Gran Bretaña tiene un acuerdo militar secreto con Israel firmado en 2020. No conocemos los detalles exactos pero de hecho el ministro de Defensa en ese momento Ben Wallace bastante temprano en el genocidio en Gaza acusó a Israel de cometer crímenes de guerra. Entonces, tienes algunas dinámicas interesantes desarrollándose en esa relación. Sin embargo, en un sentido logístico básico, la base de Gran Bretaña en Chipre a Crotiri ha sido el centro logístico de esta guerra. Está a solo 45 minutos de Gaza por lo que han llegado armas allí desde los alemanes, los canadienses y los estadounidenses. Además, los británicos desde esa base lanzaron el avión espía Air Room Shadow que sobrevuela Gaza. Desde el comienzo de la campaña genocida, Gran Bretaña ha afirmado que el avión está allí para el rescate de rehenes. Pero esencialmente, Israel está afirmando que toda su campaña militar se trata de rescatar rehenes en lugar de genocidio. Por lo tanto, si analizamos el avión espía Air Room Shadow, una de sus especialidades es la adquisición de objetivos. Así que es muy probable que Gran Bretaña haya tenido un papel en eso de alguna manera. También sabemos que desde la base en Crotiri, según el ex embajador británico en Uzbekistán, Craig Murray, los británicos están interceptando comunicaciones de las facciones de resistencia palestinas y libanesas y compartiendo esa información tanto con los Estados Unidos como con los israelíes. Pero también sabemos que vuelos militares de israelíes se van a irritar en el mundo de la guerra. Y vemos que el avión de la guerra de la guerra británica. También sabemos que Gran Bretaña envió un escuadrón de espías a la entidad sionista para ayudar en la campaña en Gaza. Curiosamente, al principio se publicó una historia en el periódico Sun, propiedad de Rupert Murdoch, que afirmaba que Gran Bretaña había enviado al SAS a Chipre listo para movilizarse en Gaza. Tras la publicación de ese artículo, el gobierno británico emitió algo llamado aviso de, que es cuando aconseja a los medios de comunicación no publicar cierta información en interés de la seguridad nacional. El aviso de, que se emitió, aconsejaba a los medios británicos no publicar historias sobre las actividades del SAS en Gaza. Ahora, no habría necesidad de un aviso de sobre el tema si no hubiera actividad del SAS en Gaza. Incluso Jeremy Corbyn, el miembro del Parlamento británico, preguntó al Ministerio de Asuntos Exteriores británicos si el SAS estaba activo en Gaza y básicamente se le negó la respuesta. Lo más probable es que Gran Bretaña esté directamente involucrada sobre el terreno en Gaza. También sabemos que hay quizás cientos de ciudadanos británicos que actualmente están en el ejército israelí, no solo ciudadanos con doble nacionalidad con Israel, sino también lo que llaman soldados solitarios. No olvidemos que Israel tiene 7,000 soldados solitarios que son individuos que ni siquiera son ciudadanos israelíes. Lo que hacen es ingresar al ejército israelí durante 14 a 18 meses y luego regresan a las sociedades de las que provienen sin ningún escrutinio legal independientemente de lo que hayan hecho mientras estaban en el ejército israelí. Así que Gran Bretaña está involucrada de muchas maneras en lo que está sucediendo allí. Sabemos, por ejemplo, que al menos el 15% del avión de combate F-35 se fabrica en Gran Bretaña. También sabemos que las tuercas y tornillos de los F-15 y F-16 también se fabrican allí. Por ejemplo, en F-16 tienes la tecnología He, que permite al avión de combate seleccionar objetivos y eso lo fabrica BAE Systems, un gigante aeroespacial británico. Entonces, hay muchas maneras en las que Gran Bretaña está involucrada, pero lo que también tienes en el frente doméstico es una resistencia intensa que en realidad difiere de cualquier otro país europeo. Por ejemplo, Palestine Action ha logrado cerrar tres sitios israelíes en este país pertenecientes a Elbit Systems, la mayor empresa de armas de Israel. En primer lugar, Palestine Action logró cerrar el sitio de Elbit en Oldham y forzar a Elbit Systems a vender su subsidiaria Ferranti Technologies con pérdidas. Y eso fue antes del genocidio, años antes. Involucró la movilización de la comunidad local alrededor de la fábrica. La siguiente victoria de Palestine Action nuevamente antes del inicio del genocidio fue el cierre permanente de la oficina central de Elbit Systems en Londres que estaba en la circunscripción de Keir Starmer y eso fue nuevamente permanente. Desocuparon las instalaciones de manera permanente. La tercera victoria que fue desde el comienzo del genocidio fue Elite K.R., nuevamente una subsidiaria de Elbit Systems que solía fabricar unidades de enfriamiento para los tanques Merkava que quizás hayas visto destruidos en videos en Internet. Ahora, tras la movilización y el implacable enfoque de Palestine Action en esa fábrica, Elbit Systems tuvo que vender la subsidiaria Elite KL con pérdidas. Y ahora, esa misma fábrica produce unidades de refrigeración para el transporte de Londres como autobuses. Así que, mientras ves a la clase política profundamente enamorada, el nivel de integración con la inteligencia israelí por parte de los británicos es realmente muy interesante. Por ejemplo, tienes algo llamado el UK Israel Tech Hub en este país. Esta es una organización basada en la embajada británica en la entidad sionista. Pero, ¿por quién está compuesta? Está compuesta por personal militar y de inteligencia israelí. ¿Por quién está dirigida? Está dirigida por el exdirector del Ministerio de Finanzas de Israel, un caballero llamado Haim Charney. Ahora, esta organización está financiada por el Departamento de Comercio Británico, el Ministerio de Cultura Británico, el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico y la propia Embajada Británica. Está basada en la Embajada Británica, pero nuevamente está completamente compuesta por ex personal militar y de inteligencia israelí. El objetivo declarado de esta organización es obtener contratos del sector público en Gran Bretaña para empresas tecnológicas israelíes. ¿A qué ha llevado eso? Ha llevado a una situación en la que Celebrite, la empresa de inteligencia israelí, hackea teléfonos para la policía británica. También ha llevado a una situación en la que Nice Systems, una subsidiaria de Elbit Systems, realiza investigaciones para la policía británica. En términos de soberanía, tienes un nivel de integración aquí que implica que Israel tiene un nivel de acceso que es desigual en el sistema británico. Incluso tienes, en el caso de British Telecom, que es una parte clave de la infraestructura en este país, a su mayor accionista, Patrick Dry, un multimillonario israelí muy cercano a Netanyahu, quien es el propietario de I-24, el medio de comunicación israelí, que fue el primer lugar en emitir la mentira de los 40 bebés decapitados. Y también se descubrió que actuaba como un representante del movimiento político de Benjamin Netanyahu en una investigación de Haredes. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que, solo para recordar, cuando British Telecom tuvo esta adquisición de acciones por parte de Patrick Dry, él se convirtió en un accionista mayor, provocó que el gobierno británico lanzara una investigación de seguridad nacional al respecto? Ahora, ¿por qué lo estaban investigando? Lo estaban investigando porque creen que es un activo de la inteligencia israelí. Quiero decir, su historial ciertamente lo implicaría. También posee un canal en Francia que ha sido encontrado censurando opiniones pro-palestinas. Y nuevamente, I-24 está lleno de exmilitares y personal de inteligencia israelí. Así que tienes una dinámica muy interesante aquí entre Israel y Gran Bretaña. Incluso cuando miras la misma empresa que maneja desde el Ministerio de Defensa Británico, la Oficina de Asuntos Exteriores Británica, el Ministerio del Interior Británico y el NHIS, es una estrada llamada Oracle. es una compañía por el nombre de Oracle. Ahora, ¿quién dirige Oracle? Está dirigido por Larry Ellison. Larry Ellison es uno de los, si no el mayor, donantes a los amigos de las FDI en la historia de esa organización. Y no solo eso, es un amigo cercano de Benjamin Netanyahu, hasta el punto de que a Netanyahu se le ofreció la dirección de Oracle. Así que tienes razón, al actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se le ofreció la dirección que maneja los datos del Ministerio de Defensa Británico, la Oficina de Asuntos Exteriores Británica y el Ministerio del Interior Británico. Es un insulto a la idea de soberanía. Pero como dije, tienes una resistencia significativa dentro de esta sociedad. Hasta el día de hoy, hay 16 prisioneros políticos en el país que han participado o se alega que han participado en operaciones para cerrar fábricas de armas israelíes. Palestine Action desde el 7 de octubre ha lanzado 130 operaciones contra sitios militares israelíes y sitios invertidos en la infraestructura militar israelí y empresas. De hecho, desde su fundación en el año 2020, Palestine Action ha lanzado el dance upon the earth in Marisius con sitios de empresas militares militares esraelíes. Así que, áptenla en esta serie de negocios sí, y dado eso y todo lo que dijiste, Loki, no es de extrañar por qué esta represión y este intento de sofocar, si no destruir, la resistencia han sido aún más intensos, incluso en el Reino Unido que aquí en los Estados Unidos. No es como si Washington o las fuerzas del orden o los hombres armados del Estado hubieran sido menos represivos. Pero al mismo tiempo, esta resistencia de la que hablas ha traído consigo lo que parece ser una represión aún más intensa. Pero Light, volviendo a la idea de esta guerra, ¿verdad? Los Estados Unidos y el Reino Unido parece que Occidente tienen algunas de estas conversaciones sobre embargos de armas y como que mueven el dedo diciendo, oh, no nos gusta necesariamente lo que está haciendo Israel. Necesitan, como dice el Lloyd Austin todo el tiempo, bueno, necesitamos detenernos, necesitamos que la diplomacia comience y que el ataque a civiles se detenga lo antes posible. Son las palabras que se suelen usar. Pero al mismo tiempo, está bastante claro, dada la historia de Estados Unidos y del Reino Unido, que si va a haber una guerra en Asia Occidental, habrá una guerra. Y parece que es hacia donde se dirigen las cosas. Ahora, un espectador ha preguntado, Alan McKee dice, bueno, ¿por qué se beneficiaría a Salas Smithersons de precios más altos del petróleo? Así que tengo curiosidad, Leith, por tu opinión, entendiendo que si hubiera una guerra más amplia, ¿por qué es hacia donde se dirige esto? ¿Cómo impactaría esto no solo a la resistencia en el terreno, sino también al resto del mundo, incluidos los Estados Unidos y sus socios menores, que tienen intereses en la región donde resides? Sí, quiero decir, mira, los estados vasallos árabes, los reinos petroleros que fueron creados por el Reino Unido, son solo vasallos. Y creo que todo su dinero que está en bancos occidentales será saqueado en una situación de guerra regional. De hecho, probablemente, a los estados no les guste que hayan tenido paz durante más de 60 años y hayan podido construir esas torres de vidrio en medio del desierto. A los Unidos, les gustaría devolverlos a las tiendas en el desierto y saquear sus fondos extranjeros que están fuera de su país. Eso es lo que va a suceder allí, en una situación de guerra total. La cuestión es que la gente a veces se pregunta ¿por qué el fin de Israel no se parece al fin de Sudáfrica? Y creo que esto se debe a que algunas de las cosas a las que se refirió Loki nos dan una pista de por qué. La élite sionista está completamente integrada dentro de la élite occidental. De hecho, en este momento, la mayoría de los países occidentales, componentes del orden imperial, tienen una religión no declarada llamada sionismo. Puedes burlarte de cualquier profeta o religión, denigrarlos en esos países, pero no puedes criticar a Israel o la ideología política del sionismo. Así que ya ahora, la fe profesada de los estados de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, los Spalas, Urunos y Australia es el sionismo. La élite sionista es una parte esencial del funcionamiento del imperio, a diferencia de la élite sudafricana que puede haber tenido acceso a un punto geográfico importante, el Cabo de Buena Esperanza, y algunas minas de diamantes, pero no ofrecían oportunidades de Hollywood. No ofrecieron todo este trabajo de inteligencia que los israelíes están ofreciendo, y no ofrecieron mantener los cruces geográficos más importantes del mundo bajo el control del imperio. Así que vemos, por un lado, que Occidente hará cualquier cosa para mantener este imperio, y específicamente esta colonia que les permite proyectar fuerza en Asia Occidental y el norte de África, y controlar todas esas vías fluviales. Así que irán hasta el final por ello. Y a medida que vemos que la resistencia crece dentro de Occidente, creo que Palestina Action es el movimiento de resistencia más importante en todos los territorios occidentales en este momento. Avergüenzan a los millones de personas que solo van a manifestaciones en lugar de tomar acciones directas como Palestina Action. y es la única manera de obligar a Occidente a retirar sus tropas de aquí, incluso si eso significa más represión para las poblaciones en Occidente. Que así sea, la gente debería estar en confrontación con los gobiernos occidentales en sus propios territorios. Lo mínimo es que ya sabes, los países occidentales tendrán que reprimir a su propia gente, gastar más tiempo y dinero reprimiendo a su propia gente que enviando sus bombas y trabajo de inteligencia aquí. Finalmente, diría que cuando estalle esta guerra, ya estamos viendo indicios de lo que va a suceder con las poblaciones en Occidente. Hoy, hubo un comunicado emitido por el Tesoro de los Estados Unidos y el gobierno canadiense diciendo que han designado a Samidun, la red de solidaridad con los prisioneros palestinos en todo el mundo, como una organización terrorista. Y nombraron a Khaled Barakat, uno de los organizadores de Samidun, que ni siquiera es miembro ahora de Samidun, como terrorista. Lo han designado como el líder del FPLP fuera de Palestina. Pero nuevamente, ni siquiera es miembro del FPLP. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tan pronto como haya una guerra regional, tan pronto como haya soldados estadounidenses y británicos regresando en ataúdes, lo cual sucederá en grandes números, y tan pronto como estas manifestaciones en las calles de Occidente se vuelvan más militantes, porque ya podemos ver que si había millones de personas en la calle para detener el genocidio en Gaza, habrá millones más para detener la guerra en toda esta franja de tierra, y partes más grandes de las diásporas de árabes y musulmanes estarán involucradas en eso, y más personas de color y más izquierdistas estarán involucrados en ello. y más personas de color y más izquierdistas estarán involucrados en ello. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Deberíamos esperar lo peor. Nos dirigimos hacia una situación donde habrá campos de internamiento para palestinos, árabes, musulmanes y cualquier comunidad e individuo que defienda la liberación de estas comunidades. Esto es lo que significa. Todas estas señales de humo que estamos viendo con la represión contra Palestine Action y los ataques a Samy Doon son solo el comienzo de lo que podría suceder. Y personalmente creo que, ya sabes, va a empeorar aún más. Sí, sí. Quiero decir, hay ejemplos históricos de cuando Estados Unidos especialmente se involucra. Pero sé que el Reino Unido y el Occidente colectivo han compartido esta historia. Siempre que se ven involucrados en un, ya sabes, una guerra masiva, la represión en casa, la represión que ocurre dentro de estos países, termina volviéndose aún más intensa de lo que ya es y que ambos ya han señalado. Así que eso es una garantía del 100%. Y deberíamos creer a personas como Donald Trump e incluso Kamala Harris que dicen que Irán es el mayor adversario. Deberíamos creerles cuando dicen estas cosas porque indican y reflejan, creo, una postura más amplia que no está recibiendo suficiente atención. Y una amiga del programa y sé que ambos la conocen, Rania Francis, dijo algo realmente interesante sobre la solidaridad en Twitter recientemente, donde alguien le preguntó, bueno, ¿por qué te quedas en el Líbano? Y no sé, Leith, si te han hecho esta pregunta. Y ella dijo, bueno, ¿o cómo? ¿Por qué te quedas en el Líbano y sacrificas tanto por Palestina? Y ella dijo, bueno, no dejo que Sykes picó, no dejo que eso defina, ya sabes, quiénes somos. Todos somos una familia. Así que tengo curiosidad, chicos. Tenemos unos 10 minutos. Si hay algo más que quieran decir sobre lo que está sucediendo aquí y tal vez algo que hayamos pasado por alto. Pero solo quiero mencionar eso porque creo que refleja algo que tal vez deberíamos aprender en Occidente, porque veo esto como el movimiento de resistencia, la guerra anticolonial de nuestro tiempo. Sabes, los conflictos más grandes que están ocurriendo, como mencionó Loki, son postcoloniales. Quiero decir, China ya no está en una situación colonial, Rusia ya no está en una situación neocolonial, ya no están en esa posición, por lo que esas guerras se librarán de una manera completamente diferente. Pero aquí estamos viendo, creo, la guerra de resistencia de nuestro tiempo. Así que tengo curiosidad si hay algo que nos hayamos perdido. Loki, te dejo empezar. Bueno, para hablar sobre el tema de la represión interna, por supuesto, recordamos a finales de 1800, la ley de exclusión china, que llevó a que todos los chinos fueran deportados de los Estados Unidos, con muchos atacados y asesinados en suelo estadounidense. Luego, por supuesto, vimos en la Segunda Guerra Mundial el internamiento de cientos de miles de japoneses en los Estados Unidos. Y cuando observas las declaraciones de figuras como Richard Kemp, quien es un exjefe de las fuerzas británicas en Afganistán e Irak, y ahora está profundamente arraigado dentro del lobby israelí, hasta el punto de que incluso ha estado incrustado con las fuerzas israelíes en el borde de Gaza durante la gran marcha del retorno, observando a francotiradores israelíes disparar a palestinos en las rodillas, la cabeza y la cara. Ha declarado públicamente que cree que debería haber internamiento de miles de disidentes en esta sociedad. Tommy Robinson, quien tiene una historia bien documentada con el movimiento sionista, el conocido racista, también ha declarado públicamente que cree que debería haber internamiento. Así que hay un apetito existente por ello y está siendo promovido por los defensores de Israel dentro de esta sociedad. Así que creo que mientras el desarrollo de... La vigilancia de las comunicaciones y particularmente la ubicuidad del iPhone ha significado que pueden rastrear la actividad de las personas con mucho más éxito que en cualquier momento anterior. Así que eso hasta cierto punto puede eliminar parte del impulso de internar físicamente a las personas. Pero creo que si optamos por los dos pasos escalatorios más grandes que son la guerra con Irán y luego posiblemente la guerra con Rusia y o China, verás que se toman este tipo de medidas. Pero aquí está la pregunta porque en última instancia mucho de esto vuelve a Rusia e Irán. Hay que recordar que en los últimos cien años Rusia fue, ya sabes, después de la revolución de 1917, objeto de una invasión por parte de los británicos bajo Winston Churchill, quien dijo que quería estrangular la revolución en su cuna. Por supuesto, no lograron hacerlo. Y por supuesto, China fue objeto de tres guerras del opio separadas lideradas por los británicos para forzar a la población china a la adicción al opio. Y luego, por supuesto, Estados-el-Aquíenity de base de varios de Estados suminidos alrededor de China. Tenemos que impulsar una posición aún más asertiva por parte de Rusia y China hacia la cuestión palestina. Ha habido desarrollos positivos, se han tomado posiciones positivas. Hay posiciones positivas, pero en el caso de Irán, que alberga instalaciones militares rusas y también tiene el Plan Estratégico de Inversión Integral con China, que implica cientos de miles de millones que China invertirá en Irán en las próximas décadas, ¿cuál será la posición de estas grandes potencias, estas grandes civilizaciones históricas respecto a la violación de la soberanía iraní? Esto inevitablemente ocurrirá. Llevado a cabo por los israelíes con un papel encubierto o abierto de Salos Neils, ¿cuál será la respuesta de China y Rusia? Este es realmente el factor decisivo en el futuro de la humanidad y para el bien de la humanidad colectiva. ¿Veremos una posición más firme y asertiva tomada por estas grandes potencias? Supongo que el tiempo lo dirá. Sí, quiero decir, añadiría que claramente Rusia y China ni siquiera tienen que entrar directamente en esta guerra porque está Bielorrusia, está Corea del Norte y lo que estamos viendo es que sólo la resistencia en Gaza y la resistencia en el Líbano requieren la participación de todo el poder imperial. ¿Qué tiene Estados Unidos en una confrontación con todo el eje de resistencia con los cientos de miles de misiles de Irán? Bien, y hoy vimos a Corea del Norte volar todas las carreteras y trenes entre el sur y el norte. Ya escuchamos al comienzo del genocidio al presidente Lukashenko de Bielorrusia decir que está proporcionando un paraguas nuclear para defender a Irán. Entonces no necesitamos la participación directa de Rusia y China pero creo que la parte más importante de esta discusión para nuestros espectadores que están principalmente en Occidente es que tienen un deber no sólo con el pueblo palestino y la gente aquí en Asia Occidental y el noreste de África que están luchando contra todo el imperio en nombre de la humanidad sino que también tienen una responsabilidad consigo mismos. Las personas en Canadá y el Reino Unido están al borde de perder todos sus derechos y ser internadas en campos de concentración como los japoneses y alemanes en Estados Unidos y Canadá durante la Segunda Guerra Mundial y si la gente no se vuelve más militante será demasiado tarde. Y nadie créanme nadie va a venir a intentar salvar a nuestras comunidades encerradas en campos de internamiento en el Reino Unido desde lejos. Es nuestro deber el de las comunidades nuestras comunidades de la diáspora y aquellos que apoyan la liberación y son antiimperialistas prepararse para que esta eventualidad no nos tome por sorpresa cuando suceda y seguir el ejemplo de Palestine Action no se distraigan con las luces de las elecciones que ya están predichas. Saben incluso nuestros hermanos y hermanas que están luchando por el Partido Verde en los Estados Unidos. Yo digo quiero decir ya está predicho así que mejor dediquen su tiempo esfuerzos y dinero a la acción directa a forzar al Estado a retroceder del borde del abismo. Sí y solo haré algunos puntos antes de devolvérselo a ustedes para que resalten y promuevan lo que deseen al público. Solo diré esto sobre la cuestión de Rusia, China e Irán es muy interesante porque creo que ambos de sus puntos principales en realidad van juntos. Tenemos una situación donde en mi opinión si Estados Unidos mires a Israel intentan llevar a cabo una operación legítima de cambio de régimen en Irán, simplemente no veo a Rusia quedándose al margen. China puede tener un papel menos directo y una necesidad menos directa de involucrarse, pero no veo, dada la situación y el cálculo que ha hecho Rusia a lo largo de los años, incluso con respecto a Siria, que dejarían que eso sucediera solo porque habría consecuencias catastróficas. Por eso creo, cuando hablamos de oh, habrá una tercera guerra mundial, siempre dudo en decir tercera guerra mundial porque se verá muy diferente a las dos guerras mundiales anteriores. Pero si va a haber una gran confrontación global, creo que una operación de cambio de régimen que amenace legítimamente el sistema político de Irán, simplemente no veo cómo estos dos países se quedarían al margen dado lo catastrófico que sería para el mundo. Pero al mismo tiempo, en tu punto, Leitha, creo que también es cierto y muy interesante que estamos en una posición donde estamos viendo a Estados Unidos y por supuesto al imperio occidental no realmente en una posición para dictar términos como generalmente lo hacen o intentan hacer. Esto significa que quizás tenemos una situación donde se puede enfocar en el ascenso de Rusia y el ascenso de China. Creo que Irán también quiere enfocarse en estas cosas, ¿verdad? Enfocarse en el mundo multipolar, enfocarse en construir un nuevo sistema de desarrollo que no esté basado en la guerra, sino en la soberanía y la autodeterminación para poder construir el tipo de vías para ese camino, el camino hacia esa ruta. Y creo que estamos viendo este acto de equilibrio ocurrir y puede ser tanto frustrante como increíblemente inspirador. Y luego, sobre el punto de la represión, ambos han tocado la represión. Ni siquiera hemos hablado de la represión anticomunista, la represión laboral. Cada vez que hay grandes guerras, como durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o la Primera Guerra Mundial, esto lo se unus. En particular, aprobó leyes importantes para apuntar a cualquiera que resista o hable en contra de estas guerras, que hable por sus derechos en cualquier nivel, económico, político, etc. Tenemos tantos ejemplos de eso y está sucediendo ahora mismo. Está sucediendo ahora mismo mientras hablamos. La gente está siendo allanada, está siendo procesada, está siendo enviada a la cárcel. Sé que hay personas que se han inspirado en la acción de Palestina aquí mismo en los Estados Unidos y han intentado realizar acciones similares. Y una de ellas, creo, Carla Walsh, va a cumplir tiempo en prisión por ello. Así que hay una gran represión en todos los ámbitos y deberíamos esperar que empeore a medida que se desarrolle esta guerra más amplia. Pero con todo eso, Leif y Loki, por favor, proporcionen a la audiencia dónde pueden encontrar su trabajo, en qué están trabajando y qué deberían estar revisando. ¿Quién quiere empezar? Sí, puedes encontrarnos en freepalestine.video. Estamos en casi diez plataformas. Estamos en Twitter y otras. Todos los enlaces están disponibles en el sitio web. Por favor, dona. Tenemos reporteros en Cisjordania, en Líbano, trabajadores en Siria y productores en toda la región. Estamos trayendo contenido en inglés desde estas áreas poco cubiertas. Dependemos de las donaciones y la buena voluntad de los espectadores. Visítanos en freepalestine.video. Puedes vernos en Mint Press News. Además, tengo un álbum que sale el 28 de octubre, así que por favor, échale un vistazo. Estaré de gira en el Reino Unido a partir del 1 de noviembre, así que espero verte allí. Increíble. Sí, todos deberían definitivamente echarle un vistazo. Sigan a Lowkey en las redes sociales porque ese álbum va a ser muy bueno.